Olvídalo, ven a bailar, niña tu cuerpo, yo quiero probar Y tu calor, me pone mal, y matuzar, que vamos a gozar Olvídalo, ven a bailar, niña tu cuerpo, yo quiero probar Y tu calor, me pone mal, y matuzar, que vamos a gozar Que no me mires más, y acércate a bailar, que no como ni muerdo solo si me quieres besar Mi boca para ti, ¿qué será? Aprovechate nena que hoy seré tuyo y pa' nadie más Sube la música, suena y ya, rompe, tú arriba, tú abajo, tú sabes mi nombre Acerca tu cuerpo, mueve la cadera, que te me necesito, tú no te lo esperas Dale pa' entre, dale pa' fuera, a mí esta locura, ella me desespera Muevete nena, como tú quieras, para ti esta noche yo solo la vida Olvídalo, ven a bailar, niña tu cuerpo, yo quiero probar Y tu calor, me pone mal, y matuzar, que vamos a gozar Olvídalo, ven a bailar Olvídalo, ven a bailar Ven a bailar Conmigo va a tener lo que nadie te supo dar Flechazo en mi corazón que te ha vuelto a enamorar Y aunque sea primera vista, vale mucho más Y es que yo te amo tanto, que en mi vida siempre estás Que no te quiere morena, vete conmigo va Mami no te hagas la dura, que vamos a gozar Y dime cómo lo quieres, que todo así será Toda la noche bailando, pa' ti, pa' mi na' ma' Olvídalo, ven a bailar Niña tu cuerpo, yo quiero probar Y tu calor, me pone mal, y matuzar, que vamos a gozar Olvídalo, ven a bailar Niña tu cuerpo, yo quiero probar Y tu calor, me pone mal, y matuzar, que vamos a gozar Olvídalo, ven a bailar Olvídalo, ven a bailar Ven a bailar